Siempre he sido un poco rarito en esto y recuerdo que la primera carrera que vi estaba Max Biaggi luchando con Arada por la victoria en el año 95. Es la primera carrera que vi en televisión y desde ahí lo he seguido muy fielmente y siempre seré fan de Max Biaggi. Oye, y esa fidelidad que demuestras en ese tipo de aspectos, ¿también la encuentras cuando te miras al espejo y ves a Rossi con una peluca, a Rossi con un disfraz? Porque luego tú eres un auténtico fenómeno sobrenatural a la hora de celebrar. Bueno, yo no diría eso, yo no diría que todavía he alcanzado una... hacer celebraciones tan auténticas, ¿no? Todavía me falta, todavía no soy yo mismo al 100%, todavía me encuentro un poco incómodo. ¿Ah, sí? Pero el primer paso para hacer algo en la vida es intentarlo. Y siempre cuando la primera vez siempre te encuentras mal, después vas mejorando y cada vez te encuentras más a gusto. Yo confío en que algún día me pueda mostrar al mundo como realmente soy y como realmente me conocen mis amigos, mi familia y la gente que trabaja conmigo intenta perseguir el mismo sueño que yo. ¡Oh, que se prepare el mundo para ese día, eh! Yo quiero ver los disfraces. ¿Los disfraces? Sí, sí, sí. Mira cómo explica que Jorge Lorenzo es un guerrero. Yo me considero un gladiador que va al circuito y el circuito es su batalla, ¿no? Y la PF es de por fuera y es un símbolo que tengo yo porque mi primera victoria va a ser a Pedrosa por fuera en una curva y siempre llevo esto. Este es el símbolo de por fuera, que este año voy a hacer una camiseta con el símbolo y se va a vender en los circuitos del mundial. Esto es mi web, que ahora el año pasado la hice y está muy bien. Bueno, un guerrero que además va a tener tiempo, hoy que está en Madrid, para firmar el libro esta tarde a partir de las 6 en AFNAC. Eres un guerrero, te vamos a proponer una cosa. Fíjate, Siro, lo que te hemos preparado, un guerrero tiene que estar en una película. Una película como la de los 300. Bueno, Jorge Lorenzo en los 300. Aquí es donde nosotros lucharemos y aquí es donde ellos morirán. ¡Venid a por ellas! No hay retirada, no hay rendición. Esa es la ley espartana. Oye, ¿y por qué de paisano la foto de la portada? Me ha sorprendido, o sea, lo normal, Jorge Lorenzo, pues con el mono de carrera o de entrenamiento, ¿no? Gracias por el vídeo que ha estado muy bien. De Rey Leónidas, como podrías haber aparecido, por ejemplo. Vamos a hacerle una copia. Como decía Leónidas, esta noche cenaremos en el infierno. En cuanto a lo de la portada, pues he querido hacer algo diferente porque normalmente todos los deportistas en sus biografías o en sus libros se retratan con su traje de uniforme, de faena. Yo he querido un poco de ciclista, Nadal jugando a tenis y yo he querido un poco ser un poco diferente en ese aspecto y hacerme vestido de calle, más, más. ¿Y el diseño es tuyo? Un ferrovento de calle, ¿no? ¿No? Este es un diseño. El diseño me ha costado mucho, mucho convencer a la editorial. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a diseñar? Porque tú eres un tío que diseñas tu propia ropa, las camisetas. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Bueno, pues tengo la suerte de tener un amigo que es muy bueno en esto, que íbamos juntos al colegio y ahora es mi diseñador de la web y todos los diseños que he creado yo a lápiz lo ha pasado al ordenador. El logo de por fuera mismo, los números que tengo en la moto, todos los números que he usado en las diversas modos que he participado han sido ideas mías, el logo tan famoso por fuera. Lo del 48, Jorge, lo del 48, que nos tiene a todos intrigados, lo has contado en el libro, pero para la gente que no esté tan cercana a ti, lo del número 48 que te aparece por todos lados, excepto el año que viene que va a llevar el 1. Ahí no le va a quedar más remedio, ya verás. Bueno, será muy complicado alcanzar ese número, pero es el sueño de todos los pilotos de MotoGP. El número 48 surge de cuando corría mi manager, Daniel Matriain, que llevaba ese número y bueno, un pequeño homenaje que le hago a la persona que ha impulsado mi carrera hacia arriba. Jerez, que visualice Jerez, ¿no? Va a ganar, va a ganar, estoy convencido. Jerez, a ver, con toda esa prudencia que dices que tienes. En Jerez, no sé qué va a pasar, no sé qué pasará, nadie lo sabe, tú lo sabes, no lo sabes. Me gustaría, me gustaría saberlo. Entonces serías, te pagarían por adivinar. Yo sí lo sé, va a ganar Lorenzo y va a dar un recital, además. No, pero estás fuerte, ¿no? Estás muy fuerte, estás confiado. Lo único que sé es que vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar en la moto, vamos a llegar ahí, estaremos 100% concentrados, eso sí te lo puedo asegurar. Ahora, el resultado final depende de muchos factores. Pero Jerez es muy especial, corriste tu primer gran premio, ¿no? En 2002. Jerez está claro que... Hiciste la primera, ¿cómo es? Lorenzo's Land, ¿no? La primera bandera pusiste allí. ¿Eso te presiona o te condiciona el haber tenido tantos momentos buenos allí? ¿Te anima? No, la presión no existe. Como decía Michael Jordan, el miedo es una ilusión y hay que saber controlarlo. Evidentemente todo el mundo siente miedo en algún aspecto de su vida, pero hay que crear... Ese miedo nos ayuda a sobrevivir, pero tampoco puedes permitir que ese miedo te... Te... Te condicione, ¿no? Te condicione, ¿no? Oye, y una para finalizar. ¿En motos pasa como en coches, en GP pasa como en coches? ¿Hay tanta diferencia en estos momentos entre Ducati y el resto? No, afortunadamente... O está más cerca. O sea, afortunadamente en motociclismo ahora mismo lo más importante es el piloto. Evidentemente no puedes ganar con un carrito de polos ni con una bicicleta. Tienes que tener ahí una moto competitiva y ganadora, pero la Fórmula 1 quizá cuente más el coche y no se le dé tanta importancia a los pilotos. Dile a Dios tú que yo no quiero. Nada, Jorge, que dale recuerdos a Dani Pedrosa cuando lo veas y dile que hemos hablado del libro, que al final hemos tenido que hablar del libro. Gracias, Jorge. Y mucha suerte, que ojalá celebremos el título este año y si no vamos a estar contentos porque vas a estar luchando por el título. Eso seguro. Gracias, Jorge.